Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB-101. En el video de hoy veremos el efecto del ancho de banda en la visualización de una señal sinusoidal. Los temas a tratar son los siguientes, limitación de ancho de banda, visualización de señales sinusoidales a diferentes frecuencias, visualización de señales sinusoidales con frecuencia mayor a la ancho de banda del osciloscopio. Como vimos en el capítulo anterior, tenemos un dBm que está viendo el voltaje RMS de la señal sinusoidal aproximadamente 7,09 voltios. Esto equivaldría aproximadamente a 10 voltios pico. 10 voltios pico sería lo que es acá. Como estamos utilizando la punta diferencial del osciloscopio que atenúa por 50, la escala de 0.1 voltios equivaldría a la escala de 5 voltios. Corresponde 5 o 10 voltios consistente con el valor que muestra el dBm. Esa punta diferencial tiene ancho de banda completo. Le damos al limitar su ancho de banda a 5 MHz. Eso equivaldría a que el nuevo ancho de banda del osciloscopio sería 5 MHz. Si empezamos a aumentar la frecuencia de la señal visualizada, vemos que la amplitud sigue siendo igual, pero que el multímetro cada vez muestra una menor amplitud. Eso significa que el ancho de banda del multímetro no alcanza a registrar las variaciones de esta señal. Asimismo, si le aumentamos mucho la frecuencia de la señal visualizada, vemos que la señal cambia su amplitud y cae drásticamente en el momento en que aumenta su frecuencia. En ese instante, si medimos la frecuencia de la señal acá, estamos en la escala de 0.2 MHz, ocupamos aproximadamente media escala, 2.5 rayas, eso equivaldría a 0.1 MHz de periodo, que sería aproximadamente 10 MHz, que es el doble de los 5 MHz que habíamos puesto como limitación de ancho de banda. Por lo tanto, la señal no se visualiza adecuadamente. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son, efectos del ancho de banda en la visualización de señales sinusoidales y efectos del ancho de banda en la medición de señales sinusoidales. Y hasta aquí nuestro video del efecto del ancho de banda en la visualización y medición de señales sinusoidales. En el siguiente video, veremos el efecto del ancho de banda en la visualización y medición de señales triangulares. Muchas gracias. ¡Gracias!